Los recuerdos me dijeron un sorpresivo hola tras una cerca, ataviados de blanco, rosa y carmesí. Detuvieron mis pasos, me saludaron a unos metros, y me distraje en cada botón que parecía contener cada tarde, de sol como esta tarde, los días felices del pasado junto a ti. El sol se hizo cómplice, con su mirada aún tímida tras una corta nube, expectante desde su palco azul. Envió las luces del reflector hacia este punto del escenario, luces que se partieron en cristales de un corazón y se filtraron entre las hojas del rosal en forma de memorias. Es extraño como un objeto tan sencillo puede marcar las páginas del libro de una historia personal que dejamos inconclusa, porque escribimos a lo largo de nuestras páginas cada gota de aire que respiramos, que son, en el andar diario, rutinarias y automáticas, en ocasiones importantes, agitadas y profundas. Pero las que más recordamos son aquellas bocanadas que se vuelven suspiros, esos pequeños detalles que también nos quitaron el aliento. Historias de amor, en párrafos largos o escuetas oraciones, a veces periodos que componen un gran capítulo, otras apenas una nota a pie de página. Quizás mi recuerdo súbito se debió a esa interrogante que me hice en los días inmediatamente posteriores a tu partida. ¿Qué tan relevante fui yo en tu historia? ¿Fui acaso relevante en tu historia? ¿Siquiera soy mencionado en ella? ¿Cómo saberlo? Soy una mar de dudas y conjeturas. Te fuiste lejos, en un viaje largo donde seguramente la memoria zarpó en un distinto puerto. Y aun si la vida me concede el milagro de verte otra vez, admito que me aterraría saber tu respuesta. Desde el día en que te conocí, el destino nos cruzaba siempre con un testigo un rosal. Capítulo a capítulo, te tengo resaltada entre pétalos, en las páginas donde la prosa se vuelve verso, porque es increíble haberte conocido. Al crecer con los años, las circunstancias nos tallan y amoldan para este rompecabezas como piezas irrepetibles. La vida me regaló en ti la más bella e improbable coincidencia, mandada desde el mismísimo cielo, de una costilla o qué sé yo. Nuestras mitades coincidieron, y pude ver más clara la gran imagen. Volví a la vida en el oasis de tus ojos claros. Vi a través de los tuyos, y todo para mí. Dejó de ser territorio árido. Con esa manera de entrecerrarlos cuando ríes, dejando escapar tu luz, cual sol sobre las aguas. Y algo pasó, porque después de verte a ti, los míos emularon tus estrellos, como los de aquel pequeño lago en nuestras tardes alegres y raudas. Y una rosa blanca presente, que nos miraba fijamente, yo, abrazándote a tus espaldas, riendo contigo, señalando feliz la envidia que aquellos pétalos debían tenerte. Rodeada entre mis brazos, en ti recostado y rendido, cual náufrago en las olas de tu cabello, embriagado de tu esencia, no necesitaba rescate. Estaba en casa. Estaba locamente enamorado. Enamorado de tu manera de enfrentar los dilemas. Enamorado de tu inocencia. De la sencillez ante este mundo de caretas. Contigo, la vida se hizo muy fácil. Contigo, sentía por primera vez todos los deseos de vivirla. Rendido ante tus lágrimas. Rendido ante los matices de tu voz. Y hasta de lo terca que a veces te ponías. O ese gracioso demán. Cuando a propósito, te sacaba de tus casillas. De pronto, un viento helado me despertó de mi letargo. El cielo, elegante, vistió de naranja para mudarse fiel a su cita más allá del horizonte. El ocaso cerraba el telón del día. Desearía decirles que la he vuelto a ver. Que he podido decirle las cosas que siempre quise decirle. Que peregrino hacia aquel rosal donde el primer beso floreció. Y que he vuelto a escribir al menos un pie de página en su historia. Era mejor retirarme. Seguí mis pasos. Pero por un instante, volví a ver hacia atrás. La felicidad en sus jóvenes rostros. Ella, con la cálida gracilidad del viento estival. Él, con el semblante de quien ve por primera vez a su Eva. Felices ambos, contemplando aquel rosal. Una nueva historia que se escribe. Dejando pétalos nuevos en su flamante historia de amor. Entonces suspiro. Sonrío. Y continuo mi camino.